¿Qué es la posición del partido aragonés en las relaciones con el Estado? ¿Qué es la posición del partido aragonés en las relaciones con el gobierno de Aragón con el gobierno de España para que así, de esa colaboración y cooperación, se atiendan por el gobierno de España las reivindicaciones históricas de Aragón con el gobierno? Quede claro esa cuestión. Segundo, por una cuestión también básica, porque nosotros nos creemos el estatuto desde el preámbulo hasta la disposición final en todos sus conceptos, extensión y todo lo que dice. Y claro, aquí en el estatuto nos marca el camino que todos estamos obligados, los que hemos presentado candidatos a las Cortes de la Comunidad Autónoma, la Comisión Bilateral, conocimiento de las obras del Estado en Aragón, el convenio económico-financio del 108, es decir, y la participación en los presupuestos generales del Estado. Creo que eso también está claro para mi grupo político. Sí que es verdad que tras la coincidencia de los gobiernos de Aragón y de España se abrió un periodo, al menos un nuevo periodo, porque en este caso coincide el gobierno de Aragón, digo, que está liderado por usted y el de España del Partido Socialista, y solo se ha celebrado una bilateral, pero vamos a ver lo que da de sí esto. Yo le quiero hacer algunas preguntas, porque usted lo de medianamente satisfecho, yo diría medianamente insatisfecho, reconociendo que algunas cuestiones, como las que se anunciaron ayer u otros días, han sido atendidas. Pero yo le voy a hacer algunas preguntas. ¿Ha planteado el gobierno de España la cuestión de la deuda histórica? Por cierto, con Valencia se condonaron los 350 millones de la Copa América famosa y con Cataluña, en el gobierno del señor Sánchez, se condonaron 700 millones de euros para los Mossos, está en los papeles, y se condonaron 750 millones más para infraestructuras. Eso está en los papeles y así es. Digo que Aragón también se podría plantear alguna cuestión de este calibre. En segundo lugar, ya perdimos 10 millones de euros en el presupuesto del 2018 de la limpieza del euro. Mañana se reúnen los alcaldes de los municipios y tenemos en el presupuesto del 2019 otros 10 millones de euros. Vamos a ver si ha hecho alguna gestión o no ha hecho o va a hacer para que se active la ejecución presupuestaria de esos otros 10 millones de euros. En tercer lugar, un tema que a nosotros no se comprometió, el propio secretario de Estado de Fomento, la liberalización del peaje de la AP2. Se han liberalizado algunos peajes en el gobierno del señor Sánchez, en Cataluña e incluso en Burgos, con lo cual yo le pediría, si tiene información o no información, a ver si nos dice algo. Me interesa mucho que me diga si el gobierno de Aragón está participando con el gobierno de España en la elaboración del primer convenio que se ha anunciado de la transición justa con la central térmica. Porque, lógicamente, hemos terminado una comisión. Ese es un tema crucial que el gobierno de España no se invente un convenio que después cafe con leche, sino que sea con las reivindicaciones de la propia comisión y lo que el gobierno de Aragón está trabajando. Y, además, interesa muy mucho que en los fondos que se van a dotar a regiones afectadas por la minería del carbón en Europa, tengamos ya algún paquete, algún proyecto o alguna idea básica de qué vamos a poner sobre la mesa para que el gobierno de España se implique y presente proyectos a Europa. Licitación del Canfrán, licitación del Congosto de Ventamillo-Campo, las obras de restitución, que yo creo iría muy bien a los alcaldes, y alguna cuestión ya de más calado. ¿Tiene alguna información o va a estar atento a ese estudio que ha publicado, que ha convocado el Ministerio de Fomento para la reapertura de la travesía central, que se anunció precisamente antes de las elecciones andaluzas, con 140.000 euros, tráficos, características de esa infraestructura? Otra cosa. Ya tiene seguro el proyecto que va a presentar a Bruselas el Ministerio de Fomento para el Cantabónico Mediterráneo, que ya tenemos asegurada, aún falta algún trámite. La financiación del 50% tiene ya la seguridad que va a ser el de doble vía electrificada, bivalente para pasajeros y tal. Luego, un tema de rabiosa actualidad por el cual yo le he preguntado, y usted parece que está conforme. El Gobierno de Aragón se le va a consultar de la planificación energética de los sectores para el 2021-2026. Va a reclamar el Gobierno de Aragón la inclusión de la travesía central del Pirineo, perdón, de la interconexión eléctrica con Francia. Y ahora Liaga. Termino, termino. Una cosa me queda. Y luego, hombre, la impugnación o la elevación al constitucional de la Ley de Derechos Históricos ha sido otro tema también que nos ha dolido, porque creo que ese tema se podía haber negociado en el marco de la bilateral o en contactos posteriores. Gracias.